Música 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 Gracias Gracias Parece que ya se cansaron Música Otra vez nuestra violencia vamos a seguir Vamos con otra canción Esta es un agubio Pero es un poco mas suave, mas tranquila Y vamos a dedicarsela Esta canción, fíjense bien, va a dedicada A la vez para tres personas al mismo tiempo Y de esas tres personas Hay una que no está de acuerdo En lo que está pasando en esa razón Es la tercera en discordia Ya entendieron de que se trata Bueno hay uno que anda pedaleando la bicicleta Esta canción si Uno de ellos anda Con un amor que no debería de ser Así es de que esto se llama Amor prohibido para todos los que estén viviendo Amor es prohibido ¡Dice! 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 Amor es prohibido para todos los que estén viviendo Amor es prohibido para todos los que estén viviendo Amor es prohibido para todos los que estén viviendo y en la suerte la vida y la vida su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!